A un pueblo llamado Atenas Pablo el amos no llegaba Su corazón se afligía Ahora que yo que miraba Que incompletando la tría Aquel pueblo se encontraba Al recorrer los santuarios Que aquella gente se hacía Miró un altar que tenía Un escrito que decía Para el Dios no conocido El cual Pablo anunciaría Música En la plaza de aquel pueblo Pablo hablaba del Mesías Que es lo que este hombre nos habla Esta gente se decía Porque Pablo les hablaba De algo que ellos no entendían Música De ese Dios no conocido Yo vengo a hablarles ahora Y es que mire que tenían Un altar en su memoria Pues solamente les vino De recibir honra y gloria Música Y es que existen todavía Muchos pueblos como Atenas Que no han conocido a Cristo Ni de su nombre se acuerdan Es que no hay Quien les predique Que en Jesús Hay vida eterna Que el es Dios Entre los dioses Creador del cielo y la tierra Música Música